Quédate conmigo a mi manera, un millonera Quiero una aventura, quiero, quiero, quiero así decirte, when you touch me, I'm going na-na-na-na-na-na Quiero así decirte, when you kiss me, when you kiss me, na-na-na-na-na Quiero, quiero, quiero así decirte, take it easy, take it easy mama baby Quiero así decirte, when you kiss me, when you kiss me, na-na-na-na-na Don't try and tell me lies, cause I could make you cry I promise you right now you don't wanna make a mistake Quédate conmigo a mi manera, un millonera Así es por lo que quieras Quédate conmigo a mi manera, un millonera No quiero una aventura Quédate conmigo a mi manera, un millonera Así me gusta y ahora Quédate conmigo a mi manera, un millonera No quiero una aventura Adeliana, 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 Adeliana And now, you fill me up with love so don't you stop I know you want me, boy, so don't give up I feel it rising up, up, up And you're my baby, my baby Cause if you want me, you have to show me Made me feel like I'm the one And if you wanna try to play around I'm gonna be so mean and raw Don't try and tell me lies Cause I can make you cry I promise you right now You don't wanna make up my face Quédate conmigo a mi manera Un millonera, así amor yo quisiera Quédate conmigo a mi manera Un millonera, no quiero una aventura Quédate conmigo a mi manera Un millonera, así me gusta y ahora Quédate conmigo a mi manera Un millonera, no quiero una aventura Adeliana, Adeliana, Adeliana